Vamos a iniciar, claro que sí pues, nuestra primera intervención musical en esta hermosísima tardecita. Sean bienvenidos a la gente que está aquí con nosotros, a la gente que viene por ahí en casita. Véanse, 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 que esto se va a poner de lo mejor de lo mejor. Vámonos con un tema, mi gente hermosa, para entre el calorcito. Bienvenidos pues, tomen sus asientos, vamos a dar inicio con este tema. Se llama Cumbia Candice. Buenas tardes señoras y señores, y llegó la cadera pura directamente a José Sacerdote, en la estación social, en el maestro de maestros, en el rigorio, y esto le dice, le dice. ¡Suscríbete! 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 de rodillas, de sierras, señores. Vamos, vamos, un rico y sabroso. Vamos, vamos, un rico y sabroso. Vamos, un rico y sabroso. Vamos, vamos, un rico y sabroso. 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 Vamos, un rico y sabroso.